Música Roberto Luevano Ruiz, presidente municipal de Guadalupe, informó que ya está listo el plan para instalar el cableado subterráneo en la calle Guerrero del primer cuadro de la ciudad. Mejoramos el cable, mejoramos la infraestructura que distribuye, pues, insisto, es un tema de imagen urbana de un municipio que es muy importante que el municipio de Guadalupe lo ayudamos a embellecerlo y le damos también, pues, mayores condiciones comerciales a los que ahí en esa calle trabajan. Señaló que el presupuesto para estas obras es de 17 millones de pesos del Fondo de Recurso Metropolitano, mismos que utilizarán para más obras que involucren la imagen urbana. Este, porque es obvio, bueno, cierra los comercios durante algún tiempo y genera algún tipo de molestia, pero bueno, la obra ya está funcionando, está en buen estado y te digo, el cableado subterráneo siempre ayuda, platicamos con Telmex, con algunos cableros, con algunas cosas para darle las mejores condiciones y no volver a abrir, ¿no?, que ya tenga acá aquí en sus tubos para que sea más ordenado y mejore, pues, la parte urbana, el desarrollo urbano del municipio de Guadalupe. Luevano Ruiz refirió que una vez concluidas las obras continuará con la avenida 1910 y expuso que aún espera que la Secretaría de Finanzas realice la erradicación de los recursos para dar inicio a las obras. Con imágenes de Manuel Bautista, Claudio Montes de Oca, NTR Televisión.